Hola, muy buenas para todos. En vista de que se acerca la Navidad, quiero aprovechar para mandar un mensaje para toda la gente de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Como todos los años, es un placer para mí poder seguir llevando mi negocio y ofrecer a toda la gente que viene aquí, todos mis clientes, estos ratos tan agradables que pasan aquí. Este año va a ser como otro año más, pero un poquito más alegre, creo yo, por el tema de que la pandemia se va pasando un poquito y parece que vemos sonreír un poquito más a la gente. En resumen, quiero felicitaros la Navidad, que tengáis unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo. Gracias por escucharme este mensaje. Un abrazo para todos.